Y atento cariñito Tu cara no concuerda con la forma de tu espalda Tu cabeza atornillada, poco cuello y mucha panza ¡Ay qué patitas tan delgadas! ¡Ay, ay, 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 amor! Aunque no creas, yo te quiero Tú eres mi taco, mi tortilla, mi enchilada Y quesadilla, mi cerveza y mi tequila ¡Sí! Mi dulce pesadilla ¡Ay, ay, 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 amor! Aunque no creas, yo te quiero Tú eres mi taco, mi tortilla, mi enchilada Y quesadilla, mi cerveza y mi tequila Mi dulce pesadilla ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay!